Un balance con un 100% de ocupación en la localidad costera. La verdad que estamos muy, muy contentos, muy agradecidos a toda la gran cantidad de familias que han concurrido a Sauceviejo. Una industria del turismo, la verdad que se nota cuando hay cuatro días de actividad como lo fue en este fin de semana de carnaval. Estuvimos a full. Los complejos llenos de gente, los campings, las casas quintas, los supermercados, el comercio, bueno, todo lo que derrama la industria sin chimeneas que es el turismo. Nosotros estamos muy contentos, hemos tenido un fin de semana a pleno, brindando también actividades para todos estos turistas. Desde la gestión de Pedro Uliambre se ha iniciado el ciclo que es Noches Costeras, el cual fue un ciclo con números culturales, ferias de artesanos, microemprendedores. Fue todo muy lindo lo que pasó en Sauceviejo este fin de semana y nosotros estamos muy contentos. Recibimos turismo prácticamente de toda la provincia y de provincias vecinas, como Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes. Hemos tenido turistas de toda la localidad. Fue una prueba de fuego más que nada para el tipo de eventos como lo fue en Noches Costeras, déjame decirte y aprovechar esta ocasión para pedirle disculpas a todas las personas que no pudieron ingresar al evento porque obviamente al tratarse de un evento con entrada libre y gratuita, con feria y todo, pero era ajustado a los protocolos vigentes, los cuales teníamos que estipular un cupo limitado. Entonces la convocatoria en la localidad siempre es muy buena y lamentablemente hubo gente que no pudo ingresar. Entonces no fue nuestra intención, obviamente, que no ingresen, pero nos tenemos que ajustar a respetar las reglas justamente para poder seguir brindando este tipo de eventos culturales, este tipo de actividades turísticas para que siga funcionando todo porque somos convencidos y se nota que la industria del turismo es una industria limpia, sana, sin humo, sin contaminación, contemplando lo más lindo que tenemos en esta localidad, que es el entorno natural.